Pitch Ratings estima que la recuperación económica global llegaría a mediados del 2021 gracias al despliegue de vacunas para frenar la pandemia. Sin embargo, esta agencia señala que los efectos económicos de la emergencia del COVID-19, tanto inmediatos como de corto plazo, continuarán ejerciendo presión sobre las finanzas públicas globales para el próximo año, en particular en las economías emergentes con cargas de deuda que ya eran elevadas.